Buenas tardes mi gente preciosa, como se encuentran en el día de hoy? Me presento para los que no me conozcan, yo soy Yamirei y este canal se llama Yamirei Vlogs Mis amores, si están pasando por aquí los invito a suscribirse si les gustan mis videitos Y empecemos mis amores bellos Ahora vamos a comprar unas cositas de navidad mis amores porque vamos a poner ya nuestro arbolito Y así que no necesito muchas cosas porque tengo de los años pasados Entonces no quiero invertir tanto porque ya ven que luego eso es una temporada y luego se quedan ahí Entonces no voy a comprar mucho, vamos a comprar ya unas cositas que tengo pensado ya para decorar bien el arbolito Y es lo que vamos a hacer Y de ahí ya vamos para acá, para casita mis amores bellos Así que no se me vayan, me van a acompañar Vámonos mi gente bella ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos una tostada de tinga de pollo y ahora a mi hijo le van a traer unas enchiladas Aquí estamos comiendo Esta es salsa verde y esta es salsa roja Así que provechito mis preciosos si van a comer algo en este momento Y aquí están las enchiladas verde, miren que rico Y tacos dorados, vean listo mis amores que rico Tiene crema, lechuga, queso, aquí pollo ¿Está separado o qué hijo? Sí ¿No lo que está separado? Sí Mi gente bella ya llegamos a casita, les voy a enseñar lo que compramos para nuestro arbolito No sé, yo creo que va a ser el video después de este que les estoy grabando ahora Va a ser el del arbolito Y voy a adornar el arbolito y aquí la sala Parte de la sala Entonces va a ser el videito después de este Ahora les voy a enseñar lo que compramos Bueno, esto fue lo que compramos Porque ahí tengo las esferas Ya cuando ponga mi arbolito ya les enseño qué esferas Voy a adornar con esferas doradas Esferas verde y moradita mis amores De ese color voy a adornar Porque miren, les voy a enseñar cómo es mi nacimiento Miren Miren, mi nacimiento es moradito Vean ¿Ven? Morado y dorado Pero le voy a poner un toquecito verde para que no se vea así tan así dorado ¿No? Entonces este es el nacimiento para que haga juego Ya verán Así que esperen, esperen ese videito Que sé que les va a gustar mis amores Miren Compramos unas florecitas de estas Ni se fijen atrás porque no he podido pintar mis amores Y no creo que pinte ahora Será hasta el año que viene Miren Compramos estas florecitas ¿Se ve bien ahí? Sí Miren ahí se ve bien Miren qué bonita Miren Tiene como brillito Vean Así De este color Compré de este Que no es un dorado muy fuerte 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 Miren No es blanco Se ve muy blanco aquí en la cámara Pero no Es como un ¿Qué será? Sí Como un doradito O bajito Mis amores Miren Uno plateado Miren Este sí es plateadito Miren Este sí es plateado Compré Estas nochebuena Miren Compré una verde Miren qué bonita Miren qué bonita Vean esto Qué hermosa nochebuena Miren Compré esta nochebuena Yo creo que me va a hacer falta Mis amores Más Más este Ya mi bombón Más nochebuena de esta Más verde Vaya Verde Yo creo que Más adelante voy a tener que comprar Más verde Pero por lo pronto esa Para ver cómo Cómo queda en el arbolito Una doradita Miren Una dorada Nada más que la tengo que arreglar Ya cuando la vaya a poner en el arbolito Ya le acomodo sus hojitas Ajá Entonces miren Esta es doradita Vean qué bonita Ajá Y otra de este color También como rosadita Ajá Miren esta qué hermosa Miren Está bien bonita Ajá Compré esta espiga Tengo más ahí Que ya se les enseñaré Cuando ya pongan el arbolito Miren Esta Ay caballero Déjenme quitarle la La bolsita Para que la puedan ver Miren Miren Ven Ajá Esta Qué más Qué más Ah Miren las botitas Miren qué bonita Compré dos Para ponerla Ahí en la chimenea Miren Miren qué hermosa Está esta botita Vean Ajá Ajá Miren Papá Esa es mi lobito Que está como Miren Miren Esa está bien bonita Miren Ajá Esta Déjenme guardarla Para que no se me vaya a suciar Lobo Y Miren 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 Esta otra Miren Esa otra Qué bonita Dice Feliz Navidad Miren Está bien bonita Ajá A ver Qué más Voy a ponerlo Ahí Ahora la acomodo Ah Compré la malla No me convenció mucho el color Pero bueno Vamos a ver Cómo queda Después No se quede bonito Miren la malla Es que se ve muy blanco Es Tiene dorado Mis amores Tiene dorado Aquí se ve muy blanco Pero no No Es doradito Ajá Es dorado A ver Miren Es que no se ve bien Chicas Pero bueno Ya cuando esté en el arbolito Se los voy a enseñar Y bueno Acá está también esto Para el arbolito Este lo voy a poner En la parte de abajo Del árbol Ahí en sus patitas Voy a cubrirlo con esto Para que no se vean Las patas del árbol Ajá Compramos este Y para parte del nacimiento Que voy a poner Ajá Tráeme la paca verde Hijo ¿Esto qué es? Ah Ay miren Miren qué bonito Qué chulería Miren esto A ver dónde lo pongo Está bien bonito Miren Qué chiquito Pero está bonito Me gustó mucho Y déjenme les traigo La paquita verde Que ya es lo que me queda Miren Este Este es para el nacimiento Mis amores Miren Ajá Hasta creo que es mucho Demasiado Pero bueno Si me sobra Lo puedo poner En el arbolito También Miren Miren Y bueno Y ya Esto fue lo que compramos Hoy Ahí tengo más cositas Para adornar el arbolito Pero eso ya Les enseñaré Ya cuando Lo esté poniendo Y ya mis amores Pues aquí ya me despido Mi gente Bella hermosa Deseándoles Lo mejor del mundo Que pasen una bonita navidad Con su familia Aquí me despido Los quiero con todo el amor El amor Del amor Del amor Del mundo Y nos vemos en otro video Bye